¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Vamos con un video temático ahora con las mascotas de los cereales de Kellogg's Gracias a un comentario de Rodolfo Coronado se nos ocurrió esta idea Donde vamos a utilizar a Donphan, que vendría a ser de los Choco Crispies Tornados, que estamos viendo en pantalla El pollo, el gallo, como ustedes quieran decirle Que conectamos una poderosísima onda certera Perteneciente a los Corn Flakes Y por último, Toucanon, como no, del famosísimo Fruit Loops Acá vemos que entramos con Donphan en este primer combate Espero que la miniatura me haya quedado chula, bonita Porque a estas alturas estoy grabando sin editar absolutamente nada Ni siquiera he puesto la tarjetita, bla 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 A ver cómo queda el video Vamos a meter a Toucanon recibiendo el primer hidrocañón De parte del Swampersrado, que ya nos dejó muy pero muy tocados Sin embargo, ese básico de Semilladora le pega super eficaz por 4 Así que mucho, pero mucho cuidadito Swampers Que ahí te van los Fruit Loops enteritos Tómala papito Acá sobreparmeamos solo un pelín, un poquillo Tampoco se trata de confiarse Conectamos el pico taladro Le va a quedar Trevenant, gente Super eficaz Dejándolo ya prácticamente a rango de un golpe cuerpo No tenemos opción de cambiar a Donphan Ni modo, conectó la bola sombra Con el rango de vida que nos queda en los Choco Crispies Deberíamos ser capaces de soportar el daño de la bomba Germen Ya ven niños, ya ven Háganle caso a sus mamás Coman sus Choco Crispies Para que queden así de mamadísimos Como el querido Donphan Vamos con el siguiente combate Que este gente es mi favorito De ahí en fuera Es el único que está en desorden De ahí en fuera Todos están acomodaditos Porque son full victorias No pude sacar el set positivo Pero aguados todos En frente de Cresselia Intenté pescar un hierbalazo No me salió Terminé pescando una fuerza lunar Vamos a lanzar el psíquico Y oh Cresselia Que no sabe que aprende Nuestro pollo Decide quemar su escudito A esta Hasta estas alturas Pareciera algo complicado Y es que Cresselia Nos complica A los tres Pokémon Así de sencillo Así de fácil Metemos al Tucán Conectamos el primer pico taladro Dejamos pasar la fuerza lunar Juancho ¿Qué está pasando? ¿Por qué no utilizas los escudos? Hay que ocuparlos solamente Cuando sea completamente necesario Gente Siguiente pico taladro No alcanzamos a debilitar a Cresselia Pero ya me estaba saboreando El farmeíto entero Cosa que no pasa No sucede No nos deja Va a entrar con su Swamper Veamos si cubre el pico taladro No lo deja pasar Pero en la carrera El Tucán consigue llegar primero Y como somos volador Resistimos doble En los básicos de disparo lodo El Swamper no nos puede farmear Vamos a apostarle un escudo a Donphan Y que pase lo que tenga que pasar Llegamos al golpe cuerpo Solo haciendo un básico extra Lamentablemente el Swamper No estaba a rango del mismo Tenemos que cubrir Si o si Gente Y hula la doctor García Pero que ven mis ojitos Se viene la remontada épica Yes Se viene la remontada épica Vamos a generar mucha energía Lanzar el golpe cuerpo Si entra con Cresselia Lanzamos gente Un básico y lanzamos Porque ya está muy cerca De llegar al hierbalazo Ya que nos baiteó con el Tucán Va a entrar precisamente la Chencha La debilitamos Y en la entrada de Swamper Unos básicos más de contraataque A su casita Y a dormir Tremendo combate Querían que lo vieran Querían que lo vieran Luego, luego Vamos al tercer match Es que el pasado Increíble Como le dimos vuelta a la tortilla Y todo gracias A que el oponente No sabía que aprendía Tornadus Acá hablando del pollo Recibimos a Walrein Con un Psíquico Vamos a dejar pasar El Carámbano Recordar que su lead Fue Trevenant Tenemos escudo de desventaja Está bien Aprendamos a jugar con ello El Donphan con full rango Con full rango Bueno, sí Con full rango de vida Pues es capaz de soportar El daño de un Carámbano Vemos que Walrein También un golpe cuerpo por ahí Pero al final Nos lo farmeamos Va a meter a su Trevenant Nosotros respondemos Con el Tucán Y vuelve a aparecer Un querido Swamper Menos mal El Trevenant Nos dio algo de energía Por ahí va a lanzar Su Hidrocañón Es el cargado Que más nos va a doler O sea, el Tucán Resiste todo lo que venga Del Trevenant Sea Bomba Germen O sea Bola Sombra Ya estaría muy loco Que por ahí tuviese juego sucio O full sombrío Una de esas dos vainas aprende El Hidrocañón Pues era lo que teníamos que cubrir De todas formas Terminamos recibiendo uno Vamos a lanzar El Pico Taladro Su Amper Que ya no tiene opción Para quemar su escudito Acá le hacemos Un señor cambiazo Para ponerle mostacho Tremendo Choco Crispy Regresamos con el Fruit Loops Conectamos el Pico Taladro Despachamos a Trevenant Y en el regreso de Swamper Un básico más Desemilladora Y listo Nos llevamos la victoria Pasemos al siguiente combate Don Fan Frente a Octagon Nos hace el cambio A Jelly Sen Y le respondemos Con el Tucán Lo estamos hard countereando Yes Hard countereando Con un equipo que no O sea No deberías No deberías estar pasando esto Pero Son cosas que suceden En este canal Gente Cosas muy muy locas Muy descabelladas Agradecería Lo que baja Lo que bajamos más bien nosotros A la Medusa Agradecería su apoyo Al video Ya sea dejándole un like Comentándome más ideas Para Para videos temáticos Ya sea de una película En este caso Fue de un serial De una serie Bla 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 Con diferentes personajes Y por qué no Si tú no estás suscrito Y te gusta lo que estás viendo Te estás divirtiendo Te agrada Te invito a que aprietes El botoncito de suscripción Ya estamos Así Rayando Y ya desde hace tiempo De llegar a los 50 Acá Es algo que en serio Ya me hace mucha ilusión Y lo agradecería De todo corazón Regresemos de lleno A los combates Recibimos la primera nitrocarga Que no estaba potenciada Vamos a lanzar El golpe cuerpo Y verán Verán que el Don Fan Se pone la 10 Gente Llegando al tercer Golpe cuerpo Forzándole el escudo A Tail on Flame Encima Con el pollo Colamos un básico De tornado Tenía que cambiar A su pajarraco Si o si Porque si no Se iba despachado Va a entrar con obstagún Y yo veo una oportunidad De poder conectar La onda certera Pero el chaval dice Lo siento mi Juancho No te voy a dar chance Y pasamos al siguiente match Don Fan frente A un Garados Las buenas noticias Es que no tiene el básico De cascada Las malas Tampoco tenemos una gran respuesta Contra Garados Acá conectamos Tremenda onda Certera Que siempre es la respuesta A todos tus problemas A un Ray Steel Cubrimos el electrocañón Nos baja el ataque Nos beneficia Porque nos da más energía Menos mal no llegó A otro electrocañón Porque ahí si La cosa iba diferente Entra con Gran Bull Un Gran Bull Que tiene el básico De alarido Y no el de encanto También nos conviene Muchísimo Todo se está dando Para darle la vuelta A la tortilla El Don Fan Crack de Cracks Ya lo hemos visto En diferentes combates Capaz de soportar El daño Del Aquacola Siguiente golpe Cuerpo Garados Ya quemó Los dos escudos Le está apostando El chaval Todo a su Pokémon De agua Con quien vas a entrar Juancho Como tiene algo de energía Vamos a meter al pollo Simplemente para que descargue Para absorber Pues un movimiento Utilizarlo como escudito Voy a recibir Ya sea la Aquacola O el triturar Con el Tucán Fue Aquacola Regresa Gran Bull Cuidadito Que tampoco hay que confiarse tanto Cubrimos El abocajarro Esperaba por ahí Un triturar Lanzamos el pico taladro Vamos a despachar A Gran Bull Y es una carrera Para ver quien llega Primero si ganamos O el Tucán Y llegan los Froot Loops El serial favorito De Cuancho Cuando era niño Nos da la victoria Conectando la pedrada A ese Ganados Y pasamos al siguiente combate Donphan Frente a un Pokémon Que nos contrea A los tres Aguados todos Llevamos un tierra Llevamos dos volador Los tres son débiles A hielo Recibimos la Meteorobola No importa que la bomba Sea Shadow El Donphan Si comió Sus Chocokrispies Lo soportó Como un campeón Vamos a meter al pollo Cubriendo la Meteorobola Pero condenado Pollo No pudo debilitar A la bomba Snow Que es muy bueno De Ibis Se quedó con nada de vida Soportó el daño Va a entrar su Jellicen Vamos a lanzar directamente El Psíquico Veamos si lo podemos Bajar la defensa No Ni modo Y casi Casi nos permite Llegar a otro Psíquico Una pena Una lástima Pero al momento De lanzar Bola Sombra Nos está gritando En la cara Que no tiene Rayo Hielo Eso nos mega conviene El Tucán Volvemos a ganar Volvemos a ganar Volvemos a ganar Gente Pasamos al siguiente match Que no sé No sé Si ya es el último Si ya es el último Es contra el Drepion El Drepion de Elite Vamos a dejar entrar De lleno el Triturar Somos Tierra Resistimos los básicos De Picotazo Veneno Directamente Terremoto Sin pensarla dos veces Sin nada de estar Baiteando Ay lo hubiera hecho Lo hubiera hecho Condenado de Drepion Que Drepion cubrió Está bien Está bien Don Fan Don Fan Es una máquina Gente Es una máquina Soporta todo Ya aguantamos los Triturar El tercero Lo tenemos que cubrir Y directamente Otro Terremoto Lo vuelve a cubrir Condenado Metemos al Pollo El de los Corn Flakes Que no era mi cereal Favorito Ustedes déjenme saber En la sección De los comentarios Alguno de estos Tres cereales De la marca Kellogg's Era su favorito Choco Crispy Fruit Loops O Corn Flakes O quizá No sé Los Pops O Zucaritas Igual otros cereales Tricks Bla 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 Eso estaría Estaría muy divertido De saber Y vaya forma De despedir el video Que conectando Una poderosa onda Certera Al Screenshot Del Recuerdo Lástima que no fue One Shot Es prioridad Vamos a meter Al Tucán Y que ocupamos Para ganar Sabiendo que hay Un Drepion Ahí detrás Tan sencillo Como generar La energía suficiente Para lanzar Un par de Pico Taladro Acá este cambio Que no era Completamente necesario Para ser honestos Pero Me quería lucir Conectamos El Pico Taladro Al Umbreon Regresa Drepion Siguiente movimiento A su casita Y a dormir Nos llevamos La última victoria Del video Que estuvo bastante Bueno Quizá no logré sacar El set positivo Que en serio Lo intenté Me quedé A nada Varios Dos a tres Pero no se pudo Al final Y a pesar de eso Las victorias Que conseguimos Son épicas Quien sabe Cuántos leads Perdimos Que le dimos La vuelta A la situación Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima